Y esta es rica, es mi ser que te va a dar ¡Ay, me alegra! ¡Me sigo en el reloj! ¡Te quedo! La fe está fiel, desde el año, tantos años dio. Pasé pronto y sin pensar, de lo que sí cansan al mar, los niños tienen su amor, y el ángel que quedo yo, me ruego. Tú, te muevas de mi cuerpo, dejándome tu beso, junto al corazón. La fe está fiel, desde el año, tantos años dio. La fe está fiel, desde el año, tantos años dio. Hoy me quedo en ti, y te siento cerca, y es tan feliz. La fe está fiel, desde el año, tantos años dio. La fe está fiel, desde el año, tantos años dio. La fe está fiel, desde el año, tantos años dio. ¡Uuuh! Venlo de pronto, me dejó el l Kultur de mis versos Mamá tu perdón junto al corazón Y otra vez tú, también no me gustan las amas Te vas a desmarar, cállate de dolor Por mi amor, por mi amor Por mi amor, por mi amor, por mi amor Quiero yo